y entonces dj que le ha parecido el evento la verdad que ha quedado calidad para que si va para mi ha quedado excelente y sabe que desde aquí estaba notando algo que la gente se ha portado bien ordenada eso es lo que he visto yo nada de desorden nada de ir a hacer las filas sino que hayan seguido las indicaciones a ver si se les decía vaya a tal lugar lo que vemos allá se iban solos de ese lugar por orden nada de ir más corriendo hasta los niños ni siquiera empujándose ni nada y mire ahí están todos haciendo filitas para la comida bien tranquilito bien ordenado no la verdad es que a mi se me ha gustado y los ánimos de los niños también ajá a la hora del show es como nunca había como dice nunca había venido a un payaso por estos lados ni nada la verdad es que quizás no se dio se dio cuenta por la alegría de los niños sí es que eso me gustó a mi que todos los niños es que también Chistín lo hace participar sí, ajá porque depende del animador también es como que le transmite la energía la energía y rápido cabal no, pero la verdad que sí me ha gustado bastante ¿a usted Daisy ¿qué le ha parecido? le ha gustado me ha gustado el Chistín fue una pieza que ha adquirido así, ¿verdad? así me contaron por ahí ya le chambrearon ya le chambrearon no, no, me parece excelente me chambrea es importante es un chambre bueno es un chambre bueno sí, es un chambre bueno es un chambre bueno mira tu amiga Daisy no, me odio con ella seguramente ni te veo cerca de ella para que usted se quede sin comer nada vamos a ver lo mejor dicho porque este es un gran llorón para eso permiso permiso como cuando sentí que te la meten y poner esa cara así no fue ella fue ella me voy a dejar por solo porque dice que es suavecita la del tétano no la fiebre bueno sirve para toda la vida pues pero no pero es que ella se refiere así como la fiebre amarilla que a veces la piden como requisito pero no es que no sabe nada usted entiende la cámara y ahora y duele y duele cuando se va entrando todo no te muevas por nada del mundo te muevas ay 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 escucho escucho yo creo que venimos para el primero y el baño yo no sabía que era yo pensé que sólo como laura laurel entonces diego que lástima pero la influencia esa y se le va a poner en una clínica pregúntela a usted cuánto vale una clínica privada la influencia 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 si yo lo más para niños sé que vale 75 dólares y aquí de gratis ya como que no y aparte de eso planificación también también condones la pregunta que son de corta de larga distancia anda de comida o sea que ya la pueden poner así pero así conduce y todo pero piense que hasta su erito anda mire mire dice cama que nos podemos mostrar también para que no le duela no hay que esto ya es cuestión de salud verdad evitando y evitando contraer enfermedades evitar un embarazo no deseado no me muevan no te muevas no te muevas no te muevas es la guja también me lo voy a poner en la torre no me lo dolió no me dolió no me dolió no me dolió observativo por favor ocúpelo porque pues si ayudamos a la sociedad y al mundo y así gracias mira como los viejas ya vacunaron también que me da una pastilla porque tiene para si tanto usted tiene para si tanto también por favor que tengo como para todos los niños quieren desayuno y cena y ahorita no me la puedo tomar tiene que ser desayuno y cena pero qué reacción da ganas de ir a dos y rapidito no nada 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 señorito por favor para el potasio dio para el hierro hierro para el potasio no tiene que esta chica nombrar el potasio para cuando usted salga embarazada el ácido fólico le ayuda para una criatura para una criatura no para que le nazca sano y fuerte ácido fólico como que los dientes los atendidos el hierro que tal vez una varilla de hierro porque no tenemos tu tiempo ahí está notado ya este tarjeta yo fui allá hasta san salvador a un laboratorio va a pasar consulta y todo eso que me chequearán camas pero ellos no se atrevieron a darme esto ni nada solo me dieron una receta en una inyección yo de vitamina y de un hospital y me dijeron no tiene que venir con una receta médica y la de la influencia margarita elisabeth margarita elisabeth mena no al menos la otra de moda a gonzález no sabe de matar el único loco que en la teta va la teta julio cuando los puntitos y mira ¡Oh! Se siente que el corazón está sacando elглиo ¡Cuando va al líquido! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¿Cuando está dentro ya le duele, papá? ¿Y cuál es el miedo de este bulio siempre? ¡Y cuál es el miedo que debe tener esas infecciones, Julio? ¡Como la tiembla en los dedos! ayer le dije que se la quiere poner también ayer le dije que se la quiere poner también ayer le dije que se la quiere poner también bájame la camisa no hace nada ah pues si tiene una mano magnífica es bien suave la mano de ella esto si lo necesito está bien porque si esta deberíamos de ponerle una pero para la goma por eso estaba tirada si andaba vomitando daba fiebre decía de cabeza mira la otra con eso si te a morir solo la playa se ve solo la playa se ve cama de 12 o de 13